Bueno, yo que sé, ha sido una partida rara la anterior, la verdad. No llegaba nada de mierda, pero a mí me parecía súper raro, tío. Yo creo que era una mezcla entre que el pavo estaba teniendo el game de su vida, suerte, que yo estaba jugando como el culo. Ha tenido que ser una mezcla rara, tío. Pero, pero bueno, yo que sé. A ver qué tal contra el Danza. A ver qué se cuece. Igualmente, el Danza es immune and load, ¿no? Cuando... Vale, lo he hecho perfecto. No sé si me da para hacer el red. Pero bueno. Lo voy a intentar. Ha estado muy close ahí, la verdad que no me... Pensaba que iba a tirar un early a Aegis. Pero cuando se ha puesto ahí tal... Cuando me he puesto yo tal low y digo, vale, el tío no va a tirar a Aegis aquí ni de coña. En cuanto me ha dejado tal low ahí, digo que ahí no iba a tirar a Aegis jamás. Así que guay. A ver, lo voy a haber tirado y me joderme, pero... El ansia... El ansia ha podido. Supongo que se habrá hecho el blue. Supongo que tiene para midcamps. Además me ha robado el mío. La verdad es que no me ha salido muy worth. Porque me gasta la shard. Me he gastado el blink. Y he perdido buffos y tal. Pero bueno, al menos me ha llevado el red. Y tengo ya full early. Si se tinea exactamente la ulti, voy a contraer la de danza. Le hace damage o sigue siendo inmune. A mí me hace daño, sí. Pero yo también le puedo hacer daño a él. Si la tiro justo. A mí el daño me lo va a hacer, pero el stun no me lo va a dar. Y yo a él le voy a hacer daño, evidentemente. Además el Pao no va a poder tirar a Aegis. Así que bien. Voy a ver si le gasto a Aegis aquí o algo. O la ulti. Vale. Supongo que la Aegis está de... Está de... Adorno. ¿Te invade con un danzo nuevo? A ver, no es mal invade, la verdad. Simplemente que... Ha venido tarde. Si hubiera venido antes... Oh, mierda. ¿Por qué cojones me seguían pegando? Ah, vale, que tengo la... Vale, bien. Qué paliza, picha. Supongo que le dará F6. Pero bueno. Tenía que haberme dejado matar ahí, tío. Fallo mío, fallo mío. Me has comido una tortilla. Vamos a hacer blue. ¿Una canción ha pasado solito a la raza con mía? No. Ya hay que haberme un poquillo. Porque lo mato for sure. Oh, mierda. No sabía que la tenía ya. Lo mato igual. Bien. No voy a irme aquí para que el tío venga. Y ya que le va a dar F6... Bueno, ¿se ha quedado F6 o qué? Ah, no, no. Bueno, ya que le va a dar F6, le ganamos ya rápido y ya. Puta defensa al 2, tío. Qué mal lo he hecho, joder. Casi fallo. Bueno, he fallado. Casi dropeo la kill por la... Por la puta borrachera esa, tío. No sé quién ha metido SSC en el juego, pero está cuajado, tío. Aquí se marcan. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar... Vamos a pillar el poli ya. Supongo que si lo mato otra vez le dará F6. Así que... Igual debería matarlo dentro de un par de minutos. Voy a dejarle low y tal, pero no lo voy a matar. ¿Quién sabe qué es el streamer loading frame? A lo mejor de algún content creator o algo que le hayan sacado el loading frame. El loading frame es lo que tengo yo de Navidad. No sabía que eso limpia la wave. ¿Eso me lo ha robado el tío ese o qué? ¿Me ha robado el mío pero no se ha hecho el suyo? Va full defensa ya. No me acuerdo... No me acuerdo, la verdad, si... La mierda esa del danza que mete... No me acuerdo si la mierda esa del danza que mete... Bueno, el cacharro este. No sé si eso se puede mover como si fuera el 1 de Wukong. O si es una habilidad que tiras ahí y ya, ¿sabes? No estoy seguro. No estoy seguro. Pues no la da de F6. Sinceramente no me esperaba que lo fuera a matar del... No me esperaba que lo fuera a matar del combo. ¿Si se puede mover? Ah, ok. Pensaba que no lo mataría, coña. Pero bueno, bien. Nos llevamos la kill. Dejamos la torre a 1. Hacemos ahora open el red. Supongo que el tío tendrá ulti ya. Oh, no le he dado. Por haberla tirado tan... Supongo que es por haberla tirado tan... Lo tendría que haber esperado un poquillo a lo mejor. Si no lo hubiera tirado a lo mejor para acá. Y lo hubiera tirado en su cara. No estoy seguro. A ver si puedo tirar la torre. Bueno. Vámonos ya por el poli. Y voy a hacer divina ya. Que eso seguramente sea una así. Poli siguiendo los consejos del warchomp. Bueno, del warchomp y de todo el mundo. La verdad es que... Bueno, ya pedí perdón. Pero había un montón de gente que no paraba de decirme que el poli es súper buen ítem. Que me lo comprase. No sé qué, no sé cuánto. Y no sabía que estaba tan roto, tío. La última vez que me lo compré... Era una puta estafa. Y ahora quita un montón. No sabía que lo habrían cambiado de nuevo. Así que... De nuevo, disculpas. Sobre todo a la última persona. A la que se lo dije. Porque se lo dije en plan... Y yo que no me voy a comprar el puto poli, tío. Que es un mojón. Prefiero hacerme críticos. Luego rectifiqué. Y evidentemente no prefiero hacerme críticos antes que un poli. Y luego el warch me dijo que el poli se había roto. Y me dio en la boca con un raging. Creo que lo ha subido a su canal. Así que... Pero bueno. Voy a romper una lanza a mi favor. Y voy a decir que el matcha pero un mojón. Aunque me esperaba poder ganar. Pero me pegó unas palizas, tío. Mi blue, tío. Bueno. Vamos a quedar a por el divine. Y vamos a ir a hacer el fire. Supongo que necesitaré ultear o algo si el pavo viene. Tengo shard también y tal. No tengo defensa, que se me puede joder bastante. De hecho... Creo que no puedo hacer el fire por eso mismo. Porque si me quita 100 por hostia, me mete 10 hostias, me muero. Ahora pruebo igual, pero... Vamos a ver que se cuece. Espero que el pavo no venga del tirón. Y que por lo menos me deje asegurar con la ulti. Sí, voy a tirar la shard porque si no me muero. Vale bien. Pues le he dado la mierda esa en vez de al... Bueno, supongo que la del F6. Bueno, no le queda el F6. Me parece bien. Ah, mira. Bueno, lo he hecho bastante más rápido de lo que me esperaba, la verdad. Supongo que no se ha acostumbrado a ir full daño. Pero supongo que es worth. Si me tiro la shard, claro. Si no, ni de coña. Así que guay, guay. Subamos otra win. Bueno, a ver que se cuece. Game contra Basted. Matchup complica, ¿eh? Entre comillas. Porque si el pavo quiere, no le llego nunca. Pero... Tengo ventaja al hacerme breastplay y tal. Full cooldown con el Kronos después. Y creo que voy a ganar por eso. Creo que tengo más early también. Así que guay. Me voy un mes a los japonés. Por eso aprovecho ahora. Da Japón. A ver que se cuece. No tiene salto. Vale, bien. ¿Qué dice balonero? Voy a quedarme aquí por lo menos hasta tener 1300. Muy buena kill en early. No creo que se haya quedado FK, ¿no? Ha tirado Medi también. Bastante raro. No sé qué está haciendo exactamente, pero bueno. Voy a matarlo. No quería ultear. La tenía que gastar al final. Bueno, bien. Otra kill. Parece el típico player nuevo de duel. No sé si nuevo, pero... Cuando veas a un tío a uno de vida y te pones así de hambriento, no suele ser muy buen player. Tío. Súper responsable y parte de ver tu sim mientras trabajo. Grande, balonero. ¿Qué dice Miguelón? ¿Cómo está el tío? ¿Tiene que darle unos games o qué? Vale. Ah, ya esto... Un mes a Japón, el Sebastián. Yo he entendido que se va en un mes. O bueno, no sé. Y yo la verdad que sí. Eso tiene que ser una pasta, ¿eh? ¿Qué coño? Si salta, se muere. ¿6K fácil? Yo creo que más, ¿no, Miguel? Bueno, a ver. Depende de dónde se quede, supongo, ¿no? Pero... Yo creo que el Sebastián... No se queda en un hotel de dos estrellas, ¿eh? Bueno. Vamos a matar a este tío. Siendo moderado. Sí, yo hubiese tirado más bien... 8, 9, 10K a lo mejor, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y aún así, hombre... Si cuentas también los billetes... Capaz que bastante más caro, ¿eh? Te pudiste muy abajo. ¿Te importa si te pregunto cuánto te cuesta, Sebastián? Es para hacerme una idea, más o menos. Si no quieres, no me lo digas, pero vamos. He visto, he visto que el saludito ha hecho una canción conmigo. Bueno, me ha dicho el Josh. Está fuerte, ¿o qué, Miguel? ¿Cómo cojones has hecho esa mierda, tío? No, no la he escuchado. ¿Qué soy yo cantando o qué? 12K solo los vuelos. ¡12.000 euros! Los vuelos. ¿Qué dices, brother? Ah, bueno, a ver. ¿Qué viajas en...? En... En... En primera, ¿no? Ah, vale, vale. Direct... Ah, vale, vale. ¡Dios! ¡Dios, Sebastián, está borrado! La madre que me parió. Picha, pues. 12K los vuelos. ¿Cuántas horas son? ¿10, 12? Ah, bueno, igual son menos, ¿no? 15 de ida, poco menos de regreso. Ostias. Bueno, al menos vas en primera, picha. Tanto vale, aunque sea en primer esvazo. A ver, yo no sé cuánto cuesta un... Supongo que 1.000, 2.000, ¿no? En uno normal. ¿Quién ves en la final de la Euro? España-Holanda. Yo creo que va a coger a bien el... Ah, mierda, tío. Pensaba que me daba... Eh... No sé, Miguel. Pero vamos. Eh... Es una pasta, ¿eh? Es una pasta curiosa la que se va a desembolsar. Bueno. Vamos a pillar esta mierda. Vamos a vaquear. A obviar el croños. Y voy a pillar... Esto me da good luck, ¿no? Ah, mierda, pero... Pensaba que era 1.050 esto. Bueno. Voy a hacer mi blue. Voy a quedar a por el tifón. Voy a hacerme el fire y luego voy a por él. ¿Esto qué es? Pobrecito el chaval que me ha tocado, tío. Ah, bueno. Perfecto. Vale, bien. Se ha hecho de venza física. A lo mejor no sabía qué coño era Juan. Gracias.